La diseñadora Agatha Ruiz de la Prada deslumbró a Bogotá con su colección Primavera-Verano 2016 en América Latina, en el marco de la Feria Internacional del Calzado, Cuero y Marroquinería que se desarrolla en esta capital. El desfile se destacó por la explosión de colores que distingue a la española, pero esta vez hizo énfasis en los zapatos con plataformas muy altas. Agatha Ruiz de la Prada realizó su primer desfile a los 20 años y hoy es una empresaria que vende productos de ropa para mujeres y niñas, zapatos, perfumes, relojes, cobertores, sábanas, maletas, baldosas, chimeneas y hasta puertas blindadas, entre muchos otros artículos que distribuye en más de 140 países. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.